Hola a todos bienvenidos a un video para el canal Estamos aquí Vamos a reaccionar al nuevo Trailer de la pelicula De Sonic El primer trailer que estaba esperando Más de un año La pelicula se anunció en enero ya El año pasado, el 2018 Y se anunció para el 15 de noviembre del 2018 Ya, todo tranquilo Pero a mitad por septiembre o algo No me acuerdo cuándo es la fecha Simplemente la cambiaron al 15 de noviembre Pero del 2019 O sea, que carajo O sea, la fecha cambia Pero ese mismo día O sea, no ese mismo día del año Pero ya me entienden, ya Así que ya llevo esperando el trailer Desde hace tiempazo Desde que sacaron las malditas fotos de Sonic Como hacen su película Por fin sacaron el maldito trailer, carajo Después de una gran eternidad Mucha gente va a reaccionar de esto Ya creo que mucha gente ya reaccionó Y en el Facebook todo va a hablar sobre esto Y de repente hacen memes Yo que sabré Así que vamos a verlo Estoy muy emocionado para verlo Esta peli... Entrae la película ya Así que voy a poner los audífonos Y ven que tengo la gorra acá Esa cobra me compré hace tiempazo Y voy a ponerle play Para... Ya por fin ver esto Que no sé que ni siquiera que hablar, carajo Porque ya estoy emocionado para verlo Vamos a ver que tal Pasaje... Ahí está, la grisa ¿Qué carajo dijo? Dios del pelo Ah mira, el logo de Paramount Cambié las asesorías por los rings Sega Madre mía ¿De cuándo se encamaría una prueba? ¿De cuándo se encamaría una prueba? ¿De cuándo se encamaría una prueba? Me da con el skip quiere Miércoles Esta sirio bien el... El modo del Sonic Me encantó el modo del Sonic Dime que es Jim Carrier como el doctor Norman Jim Carrier te lo hace... Quedarte pelado, ¿no? Dime que ese es el doctor Eggman Dime Naaaaaw생 me caicena ese... No, no, yo me quedé en ese Dr. Eggman Por si acaso, Jim Carrell actúa como el Dr. Eggman acá Es la peor que me tiró, es un mentiroso El Grinch Este noviembre, bien, noviembre Dios mío Se ve bacán No, mierda Muy pequeño, pero se ve bacán Dios Un minach, no mames No, pero es el que me gusta mucho Pero a ustedes, de repente se fue vacío a esos ¿Qué? ¿Y al Rink? ¿Qué perrón? ¿Qué hizo Rink? Dios What Dios Ya con eso ya vi todo No vamos a que se mete a la matera La meta No sé que mierda dirán ¿Qué? Dios Ese sí se parece al Dr. Eggman Ese sí se pareció al Dr. Eggman Madre Mía Mierda Por fin Es lo de mierda Las imágenes que salieron hace tiempo Se ve mucho mejor Se ve mucho mejor Oye yo cuando vi al Dr. Eggman A Jim Carrier En el trailer Oye yo dije Se olvido quedarse pelado Pepelón pero Mierda Lo hicieron pelado de Jim Carrier Bueno ya no sé que se va a dar O sea le he puesto una mascarilla Yo que sabré Puta Mierda Es un magnífico trailer weybón Esa película la iba esperándola de hace un año y tanto que se anunció Pero yo no cree que Madre mierda No tengo palabras en absoluto No tengo ninguna mierda de palabras Coño No, no Se pasaron con esas películas Sí, bueno con el trailer claro No era película claro No es como tipo Oh dios vamos a ver Avengers Endgame Todo O sea me encantó Avengers Fue una gran sensación Es una de las mejores películas que he visto La primera No creo que la de Sony la había superado O sea era un tercero por ahí O sea No creo que vaya a caer en mis gustos Pero me gusta Sonic ya sé ya pero Esta película la veo como va a quedar en tercer lugar para mí Estoy intentando superar a Endgame Las películas que he visto Bueno En este video iba a subir La segunda parte de Cuphead Ya La tengo todo grabado Todo ya editada Pero me di cuenta Que he llegado No sé de dónde No me acuerdo esta vez Vivo En el maldito celular Trailer de Sonic Mierda Me explotó la cabeza Ufff Mierda No sé cómo lo voy a adquirir Y bueno chicos Creo que se ha usado Esta nueva video reacción Del trailer Película de Sonic Dios Me ha gustado Me ha gustado La música que iba de fondo No me gustó Para nada No voy a alinizarlo No, no, no Solo quise ver La video reacción No más Ya Ya Ufff Espero volverlos a ver en otro video No se olviden que estoy ya Voy a subir más tarde La parte 2 de Cuphead Así que Dios No sé No tengo palabras ahorita No tengo palabrotas Para esta mierda de trailer O sea no es que el trailer es una mierda Pero O sea bacán el trailer carajo Bacán me encantó Nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!